El tema de hoy es el valor de la perseverancia. Veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Porque aunque caiga siete veces, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. Tiempo atrás, un grupo de psicólogos hizo una investigación para descubrir cuál es la característica común a todos los hombres de éxito. Y después de un estudio exhaustivo, los investigadores informaron que la condición más importante no es un alto nivel de inteligencia ni algún talento sobresaliente. Más bien, la virtud común a todos los triunfadores es la perseverancia, la voluntad de emplear tiempo y energía sin apartarse de la tarea hasta verla terminada. Y en la conclusión, el citado informe decía que si cualquier hombre cultiva la constancia dentro de su vocación, llegará a distinguirse en lo que hace. Eso trae a nuestra memoria un incidente del famoso rey tártaro Temerlán. Cierto día, mientras hallaba desanimado por una serie de contratiempos, se puso a observar una hormiga que subía por la pared y quiso imponer la prueba. Así que tomando un palito arrojó la hormiga al suelo, pero el insecto enseguida volvió a subir. Ochenta veces el rey repitió la operación. Bueno, parece que tenía tiempo, ¿verdad? Y otras tantas la hormiga volvió a subir. Y ante semejante insistencia, el rey la miró fijamente y dijo con admiración, la imitaré y venceré. Y hasta hoy, a seis siglos de su muerte, Temerlán sigue siendo recordado como un gran conquistador. Todos en la vida queremos ser vencedores. Queremos tener éxito en nuestro trabajo y en nuestros proyectos, en la educación de nuestros hijos y en el cultivo de nuestro carácter. Pero ¿cuántas veces tropezamos con escollos en el camino? Cuando no es la enfermedad que nos deja postrados, es la falta de apoyo, la desrealtad de los amigos o la falta de dinero o cualquier otra contrariedad. Y en tales casos, el sentimiento natural que nos invade es el desaliento, la falta de energía para retomar la senda. Es decir, por lo general no tenemos suficiente perseverancia. Sea porque comenzamos con mucho entusiasmo una empresa y luego aflojamos, o porque caemos y no sabemos levantarnos para continuar. El hecho es que por falta de constancia, a menudo fracasamos donde podríamos triunfar. El cristiano es una persona que sabe perseverar. En su anhelo de hacerlo recto y crecer espiritualmente, puede tener alguna caída, claro que sí, pero no por eso se abandona. Sabe que Dios lo acompaña, lo levanta y que le ofrece su ayuda. Y eso le infunde renovado aliento cada día. De ahí que el sabio Salomón declara, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Sí, mientras a nuestro lado podemos ver almas sin voluntad para proseguir, confiando en Dios podemos tener el ánimo necesario para superar cualquier caída hasta llegar a la meta. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida estamos llamados a llegar a la meta, sí, y vamos a llegar, pero necesitamos un buen GPS, los principios guiadores, orientadores de la palabra de Dios y un buen guía. Jesús es nuestro guía. Y al practicarlo, habremos descubierto una mejor manera de vivir.